Sábado 6 de enero del 2018 Alcaldes payasquinos en el último tramo La gestión de los 11 alcaldes de la provincia de Payasca llega a su término el 31 de diciembre de este año En este lapso, muchos de ellos ofrecieron una serie de obras pero en la realidad no todas las han cumplido Más bien, las están dejando para ejecutarlas en este último año Muchos payasquinos comentan que lo hacen con fines electorales La eficiencia en la gestión municipal no solo es la responsabilidad del alcalde sino también de contar con gerentes dinámicos, creativos, eficientes rodeados de regidores y de otros trabajadores capacitados, proactivos y propositivos Estas variables es lo que le ha faltado a nuestros alcaldes Muchos de sus colaboradores llegaron a las diferentes áreas de la municipalidad por favor político, el amiguismo, la familiaridad o el compadrasgo Los payasquinos son testigos de su propia realidad En consecuencia, los resultados de la gestión municipal en la provincia de Payasca no han sido de la mejor en el año 2017 La ejecución del gasto público llegó solo al 79.2% de un total de 58.675.417 soles del presupuesto asignado Estos datos son según Transparencia Económica del MEF al 31 de diciembre del 2017 Frente a estas reveladoras cifras, algunos alcaldes han reconocido sus deficiencias como el de la Municipalidad Provincial de Payasca quien en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se firmó que no se siente ni conforme ni contento con su gestión pero le queda este año para completar sus obras Si nuestros alcaldes quieren tener resultados positivos al terminar su gestión deben cumplir a cabalidad con estas acciones reelaborar un buen plan de trabajo definir responsabilidades actualizar y adecuar a tiempo los sistemas de trabajo Asimismo, un seguimiento, evaluación y control de planes, programas y obras municipales Ya no les queda más tiempo para lamentos para disculpas piadosas o de echar la culpa a terceros Es hora de asumir responsabilidades A trabajar con transparencia, mucha voluntad y buen servicio a cada uno de sus distritos, señores alcaldes